... Bienvenidas y bienvenidos al concierto por la libertad de Mauricio Hernández de Orambuena y de todas y todos los presos políticos de la revuelta en nuestro país anticapitalistas, anarquistas y representantes del pueblo mapuche Nos encontramos aquí en la Plaza de la Dignidad, corazón de la revuelta social para dar inicio a este encuentro donde diversos artistas de Chile y el mundo se suman al clamor de justicia y libertad para los luchadores sociales de nuestro país Esta tarde a través del arte exigimos la libertad de Mauricio Hernández Norambuena el comandante Ramiro, quien ha sufrido la persecución y la tortura por medio de la prisión inhumana por más de 19 años en las cárceles de Brasil y Chile un flagelo que no ha quebrado sus convicciones y que ante el histórico levantamiento social ocurrido aquí en octubre él recuerda así Cuando este presente histórico convoca con urgencia al pueblo combatiente para producir los cambios necesarios e inaplazables la experiencia de lucha rodriguista es un aporte que nutre la actual voluntad emancipadora de los pueblos Ningún prensa por luchare Si es parte de la misteria por todo el planeta y hay mucho careta que piensa que la meta capitalista que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta y en plena contrase en esta mierda se piensa que esa paz esa paz que te da el poder de explotar esa paz que te da el poder de emplear se expanden el planeta todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y las cometas todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo te han despachado los que realmente sepan que por el mundo es la muerte de este sistema inmundo se expanden el planeta la resistencia del sistema y es un enemas y es un mochorno que no sabe que son pobres sin ser que la que hoy será de capital se queda un puesto de laburo seguro que está allá por comer un día más me puedo concentrar y no pensar descansar el panero echar el enemas para el obrero organización internacional revolucionaria contra el capital contra el óvulo monocrata contra la patronal contra el fondo monetario internacional eso es antiguo me dijo un coso ese coso no era un bocoso que era un groso de la cantora mira lo ahora que suena moda lo que todos sabemos está prohibido vos sos el reflejo de lo dormido defenderá la compañía no es cosa mía no es cosa mía con la cara del artista combate su problema de la piratería no es cosa mía van a usar las primerísimas figuras hay millones que no laburan y facturan por la culpa de tu estructura compañía radio censura todo para vos el estado te ayuda el estado que te tortura con su democracia con su dictadura está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura el estado que te tortura con su democracia con su dictadura está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura organización internacional revolucionaria contra el capital contra los burocrata contra la patronal con el fondo monetario internacional internacional hola compañeras y compañeros de chile soy el cabra de las manos de filipi y bueno es un honor participar de este festival de lucha por la libertad de ramiro la calle y por la libertad de todos los presos políticos y presas en chile así que espero que disfruten de estos dos temas que mandamos para que sean parte de esta lucha un abrazo compañeres los mejores los únicos pueden saltar en el living de su casa vamos vieron que al final toda esa gente que ya no iba a recitales ahora nos está pudiendo ver en vivo vos que ya no querías ir más que te agarró la cejuela vamos abuela levántese la cejuela la cejuela esa Cristian me enseñó eso ¿sabes lo que era cejuela? cejuela juventud amigo pero ahora llegó el ciber show para los que no ganan los conciertos ven todo agarrado de la abuela y diciendo los mejores los únicos los métodos piqueteros los mejores los únicos los métodos piqueteros los mejores los únicos los métodos piqueteros corte de ruta se les quema el pantalón todos se van a quemar cabalos de la rúa y empiezan a desfilar la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita la herramienta piquetera no quiere que se repita los mejores los únicos los métodos piqueteros los mejores los únicos los métodos piqueteros los mejores los únicos los métodos piqueteros los mejores los únicos corte de ruta 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 que en todos lados se vea el poder de la clase obrera organizada corte de ruta 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 que en todos lados se vea el poder de la clase obrera los mejores los únicos los métodos piqueteros los mejores los únicos los métodos piqueteros los mejores Los mejores, los únicos, los mentos, los piquen dedos, los mejores, los únicos. Vamos, pecho. Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Cabalos de la Rúa, empiezan a desfilar, la burocracia, el agua, y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera, no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos, los piqueteros, los mejores, los únicos, los métodos, los piqueteros, los mejores, los únicos. Corte de ruta, 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 que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos, los piqueteros. Corte de ruta, Corte de ruta, Corte de ruta, Corte de ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy hija de este mundo y no tengo espacio Soy hija de este mundo y no tengo espacio Si pensé indiferente, tenés que hablar de pasión Para que no se escuche la conversación Y no te mantén encima, su más cerca y su represión Porque al planeta ya se lo robaron Entre unos hijos, se dicen lo repartieron Y le pusieron fronteras, banderas, países Y le pusieron presión a la tierra y al agua Y se acoñaron de lo que a nadie pertenece Y las personas, ahora solo somos Consumidores, humanito de una barata Para que ellos ganen más plata Soy hija de este mundo y no tengo espacio Soy hija de este mundo y no tengo espacio Me la arrebataron por un código penal Me la subrimieron por escuelas con religión La domesticaron con dogmas de individualismo No negaron el derecho a la autorregulación Porque al planeta ya se lo robaron Entre unos hijos, de Dios se lo repartieron Y le pusieron fronteras, banderas, países Y le pusieron presión a la tierra y al agua Y se acoñaron de lo que a nadie pertenece Y las personas, ahora solo somos Consumidores, humanito de una barata Para que ellos ganen más plata Para que ellos ganen más plata Hola amigos, aquí con el saludo de Santiago Rebelde Un saludo desde la base Rebelde Y a la calle Ramiro Libertad a todos los presos políticos Ahora Revolución Santiago Rebelde Y a la calle Ramiro Tuveo 2019 Por abuso contra el pueblo cilero Se convocó una protesta nacional Por los 30 años de corrupción En el nombre de la democracia Después de lanzar el transporte Y sin las soluciones al sueldo mínimo Al fin del FP Mira ya de calor Estamos en guerra La contienda es desigual Pero la bandera de la libertad flamera Acaba su última consecuencia Gol, gol, gol El pueblo se despierta Gol, gol, gol Lucha en la respuesta Esta no es una tonta protesta Esto es el descontento nacional Ellos no midieron las consecuencias Laudan maniobra escolar en el reto Tuvo un éxito devastador De revoluciones de Arica y Magallanes Exigimos una nueva constitución Los recursos naturales desprivatizados Esto es todo el comienzo Una guerra civil está por comenzar Y nosotros somos el arma silenciosa ¡Yo! ¡Yo! ¡Me voy! ¡Que me lo damos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Me voy! ¡Ya me cae la protesta! ¡Yo! ¡Yo! ¡Me voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy un preso político chileno que luchó contra la dictadura genocida de Pinochet y contra la continuidad de su modelo neoliberal. Soy Mauricio Hernández Nurambuena, también conocido como Ramiro. Quisiera saludar fraternalmente a todos los y las artistas que participarán en este festival solidario con las y los presos políticos. Y también agradecer a todos y todas quienes organizan y hacen posible este evento musical. La prisión política en este país es una realidad, a pesar del negacionismo de las élites. Las y los presos políticos en Chile tenemos en común habernos levantado contra un sistema injusto y opresor. Reconforta saber que la causa por la libertad de todos los presos políticos concita la voluntad de ustedes, trabajadores del arte, y que harán disfrutar con su música a todos los amantes de la libertad. Abrazos. Queridos compañeros, compañeras, soy Roberto Marque de los Villapu, y quiero a nombre de todos sumarnos con mucha fuerza a este gran festival solidario por la libertad de todas y todos los presos políticos en Chile. Vaya para ellas y ellos nuestro fuerte abrazo y nuestro compromiso de seguir luchando por su libertad. Aprovecho este espacio para enviar un saludo y nuestro cariño al querido comandante Ramiro. ¡A seguir luchando! Dispénseme las chiquillas si me hay salido del tema. Es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que más está la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica, igual que los sabañones. ¡Violeta Parra! ¡Viva! 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 con lunas enteras mirando el cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no descienda herida mi palo quita, la que viene fundida a los elementos a los ausentes. Hice un papel escrito con tinta verde, que teniendo paciencia todo se alcanza, una que bien la tuvo salió bailando, de su jardín al arco de las alianzas, vado más ausente, una jaula del aire viene bajando, con todas sus barrochas de calabrina, todos los pajarillos vienen brillando, sin embargo distingo mi golondrina, paloma ausente, paloma ausente, paloma ausente. Hoy día, como Presidenta de la Educación de Familiares Ejecutados Políticos, junto a mis compañeras y compañeros, quiero entregar un gran saludo al Concierto por la Libertad de los Prisioneros Políticos. Presos Políticos, por lo cual nuestra agrupación ha sido parte de la demanda de la verdad, la justicia, reparación y la libertad de todas y todos los presos políticos hoy día en nuestro territorio. Queremos que aquellos hombres que lucharon en dictadura, aquellos hombres que lucharon estos 30 años, aquellos jóvenes y muchachas que hoy día están encarceladas desde octubre en adelante, tengan una libertad inmediata. Porque solo lo que hicieron fue denunciar un sistema corrupto por 30 años de desigualdad, discriminación y abuso en los derechos humanos. Hola, somos César y Marilyn de Duo Manzanares, y nos unimos a las voces que piden la liberación de Mauricio Hernández Norambuena, y de todas y todos los presos políticos mapuche y de la revuelta chilena. Basta de encarcelar a quienes luchan, defendiéndose legítimamente de gobiernos represivos y de dictaduras violadoras de derechos humanos. Queremos dar nuestro apoyo con nuestra música, y le vamos a compartir ahora una canción compuesta por nosotros que se llama Cueca pa'l 18. Cueca pa'l 18. Cueca pa'l 18. Cueca pa'r 18. Cueca pa'l 18. Cueca pa'. Cueca pa'l 18. Cueca pa'l 18. Cuando la gente se pone chucara. Cuando eleva la bandera. Y dice agua esa patria cómica. Cuando elevan la bandera y desean guasa patria completar Patria hueca y ay sí, en tu patalada en tierra relajar Les salen al camino, vos es valiente y amatatela Les salen al camino, vos es valiente y amatatela ¿Cuándo va a palomao? Anda bonito y bien zapateao ¿Cómo si el circo olvidara, la luna batando en la cara? ¿Cómo si el circo olvidara, la luna batando en la cara? No tengo miedo y sí, debo reírme en su gloria gastada Venga de muros cuentos y de patria que nunca la nana Otro dieciocho más, más que no es una pura fiesta Hola amigos y amigas de todo Chile Aquí el cóndor es Barabati, una de las voces de Bersuit Bergarabat No queríamos faltar ni dejar de estar presentes en este festival Llamado Ramiro a la calle Por el compañero Ramiro que aún sigue preso Y por supuesto por los otros presos políticos Que hay en todo Chile Queremos estar ahí apañando Y dejándoles estas dos canciones para que disfruten Y apoyando por supuesto a nuestros compañeros Que están ahí presos injustificadamente Esta es la historia de un hombre de roble tenaz indestructible Conmovedor, rudo motor Terraza noble capaz de no caerse andando por el borde Solo por el borde, inconsciente del temor Forzando cambiar al futuro aunque sea duro No acusa dolor, que grande tesor Y incandescente el huevo de fuego para bancarse el presente Todo derrite, todo devora Se siente contenta la gente cuando él está ausente No siente temor, no siente temor Quieres ser como maravilla, te pisa y te astilla Que fuerte pisor, que fuerte pisor Y no caigan, se escala la recaída y otra nueva para arriba Error, como el horror Por eso digo que para el anillo para ver que te fulminas y te pisaste a plata No puede parar, no puede parar El gordo a un montón de esta no puede parar No puede parar, no puede parar El gordo a un montón de esta no puede parar No puede parar, no puede parar El ruido del silencio no altera, cualquier cosa lo exaspera No tiene paz, quiere más gas Un procedente de su antiguo preso donde cuando la antepone Rieguachón, implacable de guachón El tiende sube de mi guía, si todo mi guía Adicto al control y al descontrol Montado en su motoneta, es una cadena Que viaja hacia vos, que viaja hacia vos La cabeza es un gordo que ordena, motina y eternina Corazones en la ola, y anda a cantar la magosha Por eso digo que el panel y el panel te fulmina Si te pisa que aplata No puede parar No puede parar El gordo mundo neta No puede parar No puede parar No puede parar El gordo mundo neta No puede parar No puede parar No puede parar El gordo mundo neta El gordo mundo neta No puede parar 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 Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, lo verás en una cancha Agüe en un mar Dando la vuelta, manija me doy Subiendo al latido, la vibración Caño, taquito, chilena y tablón El juego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pintan la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me guardan la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa real Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito y toma para el gol El juego sagrado de mi corazón Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco en mi voz, importa cuál sea el color Desde el Parque Brasil, emblemático lugar ubicado en el sector sur de Santiago que fue testigo de la autoliberación de Ramiro y otros tres presos políticos de la transición seguimos presentando este festival por la libertad de Mauricio Hernando de Norambuena y de las y los presos políticos de la revuelta en Chile Los luchadores sociales, hombres y mujeres que han sido encarcelados durante toda nuestra historia tienen algo en común, la convicción que el protagonismo popular y comunitario es imprescindible para realizar los grandes cambios que Chile necesita Un principio que el pueblo mapuche y sus huichafes conocen y practican en su lucha por la recuperación de su territorio y que Ramiro reconoce y saluda Hermanos mapuche, reciban un gran abrazo fraterno y combativo todos los peñis encarcelados por el Estado chileno prisioneros por levantarse contra el Estado usurpador esa larga marcha que ustedes han iniciado se irá sembrando de esperanzas y victorias para que el pueblo mapuche y sus tierras ancestrales sean recuperadas y puedan ejercer su soberanía he visto vuestras hermosas banderas desplegadas en las calles como símbolo de lucha libertaria la revuelta ha comenzado en octubre ha diseminado la justa causa mapuche en todos los corazones del mundo popular y por todos los rincones de esta larga y angosta faja de tierra mucho Nehuen y victoria para ustedes Comandante Ramiro Hola, soy Ana María Tiyú, Ana Tiyú o como es que me quieran decir lo que nos convoca hoy día en este video es la liberación del Comandante Ramiro y también no olvidar los presos políticos de la revuelta los presos políticos mapuche que esto no son solamente consigno para campañas son redes de apoyo y de ayuda mutua solidaria en la justicia y nada, mandar un afectuoso abrazo a los familiares de los presos políticos que han hecho una labor histórica y eso solidaria, amor y lucha gracias Cacerolazo 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 Cema, despierta, renuncia, piñera Bola, lameda, nuestra, la moneda Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda Cacerolazo no son 30 pesos son 30 años la constitución y los perdonazos con puño, cuchara frente al aparato y a todo el estado Cacerolazo Escucha vecino, aumenta la vecina y a la barricata dale gasolina con tabaco, no eres traviñente a los payasos nos toca de queda Cacerolazo 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 Camilo Catrillanca Macarena Valdés Noma AFP Abajo el TPP Por la educación y por la salud Dile razón y la fuerza No, no, ma es clavitud Cacerolazo 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 Cace, cace, caza Escucha de lejos la cacerola si la olla suena es que no estamos piola Metemos la cuchara frente al guanaco no tenemos miedo Cacerolazo no estamos en guerra estamos alerta vivita guachita Chile despierta cuchara de palo frente a tu palazo y el toque de queda Cacerolazo no somos alienígenas ni extraterrestres no cachainas el pueblo rebelde sacamos la olla y dispararon a los asesinos Cacerolazo 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 Cace, cace Cacerolazo 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 Cace, cace, cace como se dice lo que viene es alienígena lo que viene es asesino no nos quitaron tanto que quitaron el miedo apuntadí para asesinos del pueblo si no hay justicia no hay paz para el gobierno ahora tú dime quién es el violento Cacerolazo 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 lo más importante es la cabeza fría la cabeza fría la cabeza fría no hay cabeza fría la cabeza prendía no hay cabeza fría la cabeza prendía lo que viene no hay cabeza fría la cabeza prendía muy claro disminuir nuestros privilegios compartir con los demás disminuir nuestros privilegios compartir con los demás Cacerolazo Cacerolazo Cacer, cacer Cacerolazo 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 Cace, cace Cacerolazo 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 cae, cae cae Se acabe, todo se sabe, todo se sabe Irak, Haití, Chile, combate A liberar a este mundo completo Si tocan a una, tocan el pueblo Internacionalista, anticolonialista Contra dominación, antifa, antifascista Internacionalista, anticolonialista Contra dominación, antifa, antifascista Opa, Kai, ¿cómo está? No necesito escarpar Este sistema se cae, ¿cuál? Si tú no compras Opa, Kai, ¿cómo está? No necesito escarpar Este sistema se cae, cae Si tú no compras Opa, Kai, ¿cuál? I got ready for this, baby One more dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Dance, dance, dance Desde Francia, por la libertad del comandante Ramiro y de todos los presos políticos en Chile, al sur del Vals de Paquito de Rivera. El Vals de Paquito El Vals de Paquito El Vals de Paquito Carmen Castillo, me permito esta tarde hacerme eco de la exigencia de libertad para todos los presos políticos de Chile que emana de múltiples colectivos, cientos de artistas, intelectuales, dirigentes sociales que desde Francia se dirigen al gobierno de Chile. No saben los poderosos que la represión no puede terminar con nuestras luchas. Ellos son ciegos, pues no conocen nuestro tesoro. Y yo diría que simplemente nuestro tesoro es la conciencia de que solo la lucha nos permite aspirar ese aroma de felicidad verdadera en la construcción de un horizonte común. Gracias. ¡Suscríbete y sí, estaba a mi condemned... ¡Suscríbete y sí, estaba a mi ¡Suscríbete y sí! ¡Suscríbete y sí! ¡Suscríbete! Don Satán se quiere joder, por ahora en los caninos se va a sentir Don Satán que risa que le da, pero sin corzos se va a quemar Dice que lo tienes todo, pero yo no pienso igual Que hace falta el cumbia, te hace falta tu vida Que hace falta el cumbia, te hace falta tu vida Que hace falta la desculpa, que sepa que se siente Venga los deditos y me emparquen hasta los huevos La historia es nuestra y la hacen los pueblos Viva China, viva el pueblo, vivan los trabajadores Bien, mi nombre es Carlos o Tato Aires Vivo aquí en Cuba, en La Habana Quiero mandar un saludo muy especial, muy cariñoso Para pedir por la libertad del comandante Ramiro Y para exigir y pedir la libertad de todos los presos Que están desde la revuelta social Y también a los mapuches Creo que es vergonzoso que hasta la fecha Estén todos estos compañeros prisioneros Ya que el gobierno, o por decir La dictadura de Piñeira Ocasionó tantos muertos, tantos lesionados Y tantas familias que sufrió Por salir a las calles A exigir sus derechos Y por eso están prisioneros Por exigir sus derechos Y por luchar por una vida mejor Pido, desde acá Desde La Habana, Cuba Que este saludo Se convierta en algo positivo Así como tantas voces que lo están haciendo en el mundo Muchas gracias por esta invitación Voy desierto al silencio en mi puerta Nebulosas oscuras apagadas miradas Hombres de pánico y grieta Destruyen el canto el mismo que amado Su cuerpo anda a mi eje de sueño Pobreros y llamas el llanto y la raja Señales de humo que anuncia La traición se hace clara Me corrompe la mafia Me corrompe la mafia Monumento, palabra, la suerte Si mañana la muerte hace oscura mi casa Su heroísmo y el acero de historia Unos miles murieron Otros han cambiado su cara Otros han cambiado su cara Dejo atrás nuestro mar que me baña La estación del exilio su nueva palabra Ya cantaba Ya cantaba Ya cantaba Un jublar en la tierra Repitióse la escena De traiciones y guerras De bronce De bronce, del fuego, del sudor, del minero Se erigieron Se erigieron estatuas Sembraron la muerte Sin vestir uniforme Por la patria Otros miles murieron Otros han cambiado su cara 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 La historia es nuestra Y la hacen los pueblos Lo dice la historia de Chile Dice que los españoles llegaron aquí en el año 1536 En el año 1536 han pasado 500 años Primera es la historia Y nosotros tenemos el derecho de formar una De hacer una constitución Pero si esta constitución No hubiera sido posible Sin los presos políticos de la revuelta De la revuelta Ellos son unos presos ideológicos Ideológicos No son presos comunes Comunes que salen a rodar En un momento determinado Esto no Llamo en un momento Donde la población se manifestó Por lo tanto son presos políticos Ahora En cuanto al comandante Ramírez Me tiró el boné El palo al comandante Ramírez Hoy El pobo Está en la luta Para que él pique en la libertad Porque él es una persona importante Dentro de esta democracia Porque él luchó Contra la tiranía Se organizó El pobo El pobo está aquí El pobo quiere manifestarse Así que comandante Ramírez Sigue en la lucha Yo sé que la cosa es terrible Estar en un cuarto cerrado Pero usted tiene conciencia Tiene doncina Tiene baladisma Tiene ideología Eso no más tiene vida compañero Así que un saludo compañero Resistirnos Muchas gracias Y esta canción la voy a dedicar especialmente Para la libertad Del comandante Ramírez Un luchador Que combatió la dictadura Que está preso hace Décadas Que estuvo preso en Brasil Que lo han perseguido Porque Formaba parte de un grupo Que se organizó Para combatir Al régimen terrorista De los fascistas Dictadores Militares Y civiles En Chile Entonces El compañero Ramírez Está en la cárcel sufriendo Así que Mucha fuerza Mucha rebeldía Todavía que sigue vigente Arriba el comandante Ramiro Libertad A todas y todos Los presos políticos Presas políticas En Chile Y en todas partes ¡Gracias! 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 Libertad para los libres Para los que van primero Jugándose por amores Buscando caminos nuevos Soy Francisco Villa Músico Trovador Y estoy aquí para dar cuenta pública De mi más completo y total apoyo A cada uno de nuestros presos políticos A todos aquellos que han sido encarcelados Por buscar la justicia La libertad Por encontrar de algún modo La dignidad más digna Para los seres humanos Y parto Por Mauricio Hernández Norambuena El Comandante Ramiro Y sigo Por cada uno De los presos Del estallido Por los presos de la revuelta Y remato Con cada uno también De los presos políticos Del pueblo mapuche Vaya para todos ellos mi abrazo Mi compromiso Y la seguridad plena De que cada vez que necesiten De este guitarrero y su voz Podrán contar Con nosotros Un abrazo compañeros Por siempre y para siempre Libertad para los libres Para los que van primero Jugándose por amores Buscando Caminos nuevos Un día siempre enjaulada Privada de su verdad Envuelta de oscuridad Perdida se le notaba la mirada Un día de pleno vuelo Un día de pleno vuelo La furia del cazador Con fuego la sentención Que herida le dio La vida se le escapaba Entre el hambre y el dolor La vida se le escapaba Entre el hambre y el dolor En medio de la agonía En medio de la agonía Una pincelada de luz Sin previa solicitud Le reveló que aun sus alas existían La golondrina entre llantos De gozo y resurrección Tomó determinación De vuelo liberador De lucha y canto Curlándose del acecho De su duro carcelero Elevó su vista clara Y emprendió su mejor vuelo Esperaban sus hermanas En el vértigo del cielo Libertad para los libres Para los que van primero Jugándose por amores Buscando caminos nuevos Libertad para los libres Para los que van primero Jugándose por amores Buscando caminos nuevos Libertad para los libres Para los que van primero Jugándose por amores Buscando caminos nuevos Libertad para los libres Para los que van primero Jugándose por amores Buscando caminos nuevos Primero para los libres, para los que van primero Jugándose por amores, buscando caminos nuevos De Estado a todos los presos políticos, a todas las presas políticas Esa es la impresión que me da La loma en este está de vuelta Arrimando contra la maldad Estoy nuevamente, tengo verdad La profecía se hizo vida, se hizo ganar más de realidad Insurrección en la calle no aguanta más No sé qué pueden hacerme Hay que luchar y no temerle más Comen miedo, comen muerte, comen todo lo que da El guasón de brazos cortos y su maldad Los rincos emplean el soporo, no te pierden por Algunas tribus callejeras buscan su destino Los que nacimos con lo justo igual sobrevivimos Vimos rebelión, canción, el cincopente, invasión Un susto vista de la calle de la revolución En una nave lo pensamos y lo dibujamos Todos los sueños que soñamos la vida forjamos No le tenemos ningún miedo, igual lo reventamos Aunque se rían los vacayos con ellos, chocamos, chocamos Ondas en su recto siempre al cien por cien No nos rendiremos, estamos en pie Que más Babilonia lo tengo en la cien Luchan por su pueblo, ya lo saben bien Ondas en su recto siempre al cien por cien No nos rendiremos, estamos en pie Que más Babilonia lo tengo en la cien Luchan por su pueblo, ya lo saben bien, sí Sobrevivencia en carros, esquivo, la miseria Las hundas tumban, matan al alma, las batallas Serias tropas en su recta, por los callejones Vidas marginales, fuego en los corazones Los champurriados, metisos y los pulgas y marrones Cuando eran focados chicos soñamos con ser ladrones Pero cantillitas, tonitos y gachones El imperio se derrumba con sus ídolos de piedra Con su Dios Jesús, entre ellas todos a la mierda Le fallo mi norte, mi día perderida Babilonia nos unida con sus armas asesinas La piel de los pobres es más resistente La finchera esta quejera siempre es bien vigente No nos rendiremos, somos insurgentes Niñas de combate entre delincuentes Yo, sí, no Pongas en su recto siempre al cien por cien No nos rendiremos, estamos en pie Que más Babilonia lo tengo en la cien Luchas por su pueblo, ya lo sabes bien Pongas en su recto siempre al cien por cien No nos rendiremos, estamos en pie Que más Babilonia lo tengo en la cien Luchas por su pueblo, ya lo sabes bien Yo, yo, sí, sí Pongas en su recto siempre al cien por cien No nos rendiremos, estamos en pie Que más Babilonia lo tengo en la cien Luchas por su pueblo, ya lo sabes bien Que un saludo musical De las viejas generaciones, las nuevas generaciones Cuidado en las calles Cuidado en el corazón y también en los ojos, sí No dejarte engañar, sí Enseguida en partida De la verdad antigua Quiero enviar un saludo A Mauricio Hernández Norambuena Preso político Y a todos los presos políticos de Chile Y a todas las presas políticas de Chile Con un poema Se llama De vuelta del frente Lo veo sucio y de botas Con la camiseta afuera Pidiendo plata, barbón Y casi ciego de borracho Bueno, en fin Bueno ¿No era ese el compañero del frente Que nos juraba una sociedad futura Cuando se llamaba Pablo o Nelson? Otros Se dedicaron al comercio Se culearon al partido O viven hoy en el valle de la luna Pero Pablo o Nelson O como se llame Sin cédula de identidad Vive pidiendo plata Los traseuntes pasan de largo Y él ruega por una moneda Amorosamente Diciéndoles Yo peleé por la felicidad de ustedes En una guerra tan secreta Que hoy Las osamentas De mis hermanos Son solo detalles molestosos En la construcción Del nuevo edificio Soy Mauricio Rodolés Un abrazo Compañeras Compañeros Presas Y presos políticos En Chile Y Algún día Nos comeremos Una torta De lúcuma Mauricio Hernández Norambuena Tocayo Compañero Chao Hola Mi nombre es Arias Cifuentes Más conocido como El Pelado Cero Preso político De la revuelta Del 18 de octubre Quiero presentarle Mi proyecto solista Musical Que se llama Acción Humana Por la Razón Los dejo cordialmente Invitados Para que lo vean Y también Enviarle un caluroso Afecto Al comandante Ramiro Que exigimos Su libertad Inmediata Fuerza compañero Más conocido La billetera con el sudor ajeno nos quiere callar aún más Todo por un sueño sin tener lo que pedir, ya no lo puedo aguantar Tomo la piedra con orgullo y valor Y por los que no pueden, por mi agua y por mi casa también No nos podrán detener Esto no pertenece a un partido ni color, tampoco al anarquista Solo se trata del sentido común de vivir todos en paz ¡Gracias! 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 z Esta frontera matan a cualquiera Es la zona de sacrificio Dionisos y Nacis Abrir el peor Los dos disfrutan repartiendo De la Los dos disfrutados Los dos disfrutados Los disfrutados Los dos disfrutados Los disfrutados Repartiendo terror Siempre Estuvimos en guerra En contra de los que matan a la tierra Siempre Estuvimos en guerra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra Estimados compañeros, compañeras, compañeras Mis saludos En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra En contra de los que matan a la tierra Hola a todos y a todas, soy César, cantautor chileno residente en Bélgica, en la ciudad de Bruselas, y desde aquí me quiero sumar a las voces que exigen la liberación incondicional de todos los procesos políticos actuales en Chile. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula W Priest, quien se titula Walmapra, con mucho cariño. Y quiero homenajear al pueblo mapuche y su lucha con esta canción, que se titula Walmapra, con mucho cariño. y los pueblos resecos que olvidados morirán. Desamparo de amor, olvidamos la importancia de la madre tierra. Desamparo de amor, infelices que se inventan una triste guerra, y otros infelices con su leguleya, y otros infelices que aman la bandera. Y a la gente, la desprecian. Esta noche del cierro se despierta en tu vida, el milagro de un sueño que se hace realidad. Imagina los cauces rebosantes de caudal, igual vamos en las manos de su pueblo ancestral. Desamparo de Dios, infelices contagiándonos su virulencia. Desamparo de Dios, infelices que son pura delincuencia, infelices que son pura prepotencia, infelices que son pura decadencia, e indecencia, e indolencia. E indecencia, e indolencia. Soy Vicente Cito Lema, poeta, dramaturgo, profesor de la Universidad Pública, abogado de los derechos humanos. Hago público, mi apoyo, mi fuerte apoyo, al Festival Solidario Internacional por la libertad de todos y todas los presos políticos, hoy pagando culpas que no existen en cárceles de Chile. Es mi manera de seguir apoyando las históricas luchas populares que unen a las distintas generaciones que hemos sentido como propio el dolor de los otros. Exijo con todas mis fuerzas que vuelva a la libertad el comandante Ramiro lo merece por su historia. Y hago también público mi apoyo exigiendo la libertad por todos los presos, anarquistas, subversivos, por los compañeros y compañeras mapuches que hoy sufren el castigo en Chile. Libertad para todos y todas los presos políticos. Solidaridad activa por quienes luchan y han luchado por la libertad. No, 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 no son campanas, no, no, no son de muerte, son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles, por todo Chile. Sí, 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 trabajadores, sí, sí, son los guapuches, son las mujeres, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles, por todo Chile. No, 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 nadie te van olviden. No, 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 Mauricio Hernández en el pueblo. No, 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 nadie te va olvidar. Y crecen niños, cientos de miles, por todo Chile Y crecen niños, cientos de miles, por todo Chile Sí, 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 la lucha es nuestra, sí, sí, no ha de bastarnos Y creemos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro Lo tomaremos, cientos de miles, por todo Chile No, 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 mandos vacías, no, no Si nos preguntan, ¿dónde paremos? Con hija y mía, como Rodríguez, el guerrillero Cientos de miles, por todo Chile Sí, 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 con alegría, sí, sí Haremos vuelta, la cordillera La patria toda, su ancha ternura Su fuerza larga Cientos de miles, por todo Chile Todos unidos, por todo Chile Cientos de miles, por todo Chile Todos unidos, por todo Chile Desde uno de los lugares más representativos de la resistencia popular como es Villa Francia Recordamos las palabras de Mauricio Hernández este 29 de marzo Entregando un abrazo fraterno a todos los combatientes populares En este día que la juventud chilena ha hecho suyo Me sumo desde la prisión política al homenaje por todos y todas los combatientes caídos en las luchas libertarias de nuestro pueblo Un homenaje que se extiende a la compañera Luisa Toledo Mujer valiente y hermosamente violenta que hace poco nos ha dejado Nos despedimos agradeciendo a los artistas que estuvieron presentes Y a cada uno y una de ustedes por acompañarnos Libertad a Mauricio Hernández Norambuena Libertad a todas y todos los presos políticos de la revuelta Anticapitalistas, anarquistas y mapuches Y agradecer también a todos los que hicieron posible este evento Este encuentro solidario y libertario Muchas gracias, hasta la victoria final